¡Ey, qué onda! ¿Cómo estás, señora hermosa que nos está viendo? Les mando un beso donde más les guste, pero no les asuste. A ver, ¿quién es este farsante? ¿Qué pasa? Por Dios, producción, ¿dónde está el otro inconsciente? Estamos enfermos, de seguro. Ay, no, pero pues bueno, estos son... ¡Las breves del espectáculo! ¡Boom! Oigan, pues resulta que pareciera ser que la pareja que todos queremos que regrese lo ha hecho. ¡Esta parejona! De Justin Bieber y Selena Gómez, que en el fin de semana se decidieron salirse de la rutina y despedirse de los lujos. Ya sabes, se fueron. ¿A dónde crees? ¿A la sierra o qué? Pues más o menos se fueron a perder los buenos que no los agarró un huracán. Pues resulta que los hoteles de cinco estrellas se fueron y corrieron a Santa Cruz, California, a acampar. ¡Ellos! Ya sabes, el fajecito en el campo. ¡Ey, qué te pasa! La tienda de campaña y esas ondas. Pues resulta que rentaron un autobús Honda Hippie, lo acondicionaron y se fueron. Esto lo reportó la tarde de ayer. ¿Qué creen? Pues el sitio TMZ. Pero la parejita no fue sola en el papel de papá de Justin. ¿Con quién iban o qué? ¿Un jefeal o qué? Los guardaespaldas. Claro, el superguarro. A ver, por favor, el guarrísimo, el chacho, aquí atiéndeme algo. Ya sabes, ¿no? Ustedes tienen la intención de contratar los servicios del autobús rodante. Les costaría 65 dólares por noche. Claro, claro. El estacionarlo nada más. Y rentarlo por una noche, 1,500 dólares. ¿Tú los pagarías? Claro. O sea, de que es súper lujo ahí viendo todo el show. Y a ver, si vientan, tráeme esto, tráeme lo otro. Hubieras pagado mejor la... ¿La qué? Se me fue el nombre. ¿La qué? ¡La cabaña! ¡Ay, esa es la verdad! Porque eso se puede la debes. Hasta creer. Oigan, cambiando de nota, pues, ¿qué crees? Vamos a hablar de Justin Timberlake. Pues resulta que se fue a celebrar. Se fue a celebrar... ¿A dónde? ¿Tú dónde celebrarías que te ganarías un premio, Alex? Pues depende de qué antro esté padre, KK, yo no sé. Depende en qué ciudad esté. ¿A dónde crees que se fue Justin a celebrar sus premios de los People's Choice Awards? ¿A dónde? Al Taco Bell. Hello, imagínese al pobre Justin. Con permiso, si no me vayan a manchar el premio de queso de frijol. O sea, Justin, ahí en la barra de salsas embarrando a la gente. Y el premiazo ahí, qué bárbaro. Pues resulta que... ¿Qué más, Lalo? Resulta que a través de su cuenta de Instagram, Justin publicó estas dos imágenes en las que posa con los empleados de este restaurante después de asistir a la entrega de los People's Choice Awards del día de ayer, que tuvo lugar en el Nokia de Los Ángeles, el Teatro Nokia de Los Ángeles. El actor, bueno, se llevó tres premios de los People's Choice Awards, incluyendo el de Mejor Album, y lo celebró justamente en el Taco Bell. En la primera imagen, pues ahora sí que preguntó qué hacer después de ganar unos People's Choice Awards. Fácil, ir a Taco Bell, el campeón de la gente. Baby, la segunda foto es acompañado de esta frase que dice, ¿Está bien? Una más, People's Choice. Yo creo que le han de haber pagado, ¿no crees? Pues no sé, pero pues súper buena onda que festeja ahí con la gente súper bien, ahí con manchado de queso y todo, pero pues está bien. Tipo, Justin, yo te recomiendo Langers, pero ahí, si tú quieres estar ahí, bueno, X, súper padre. Lo que sigue, mi súper Lalo. Oigan, pues resulta que estrenan imágenes. Nicole Kidman salió en toples. ¿Tú crees, Nicole? ¿Cómo la ves? ¿Cuero o algo? Ya tienes bastantes. Oigan, pues resulta que Nicole Kidman dejó algo en su casa para posar para una sexy campaña. ¿De bastones? No. ¿De qué? De Jimmy Yu, que son pantalones. ¿Qué pasó, Artificial? ¿Por qué pones esa cara? A ver si lo pueden... Jimmy Chu, perdón. Ay, no, estoy súper inconsciente. Resulta, oigan. Las breves ni tan breves con este hombre, ¿eh? No. ¡Qué bárbaro! Lo que me estoy dando cuenta, no. No te cansas de decir tantas vagos y malas. Ya no la llevo, me hacen falta lentes. Se me hace que me voy a salir como el director de la... ¿Saben qué? ¿Saben qué? Porque ya me puse nervioso, el Alex me puso nervioso. Ay, no, no se ponga nervioso. Me voy como el productor de... No se ponga nervioso. Ay, está súper inconsciente, nervioso. Pues estas fueron... ¡Las breves del espectáculo! ¡Bum!